¿Qué es el sistema de ventilación mecánica controlado? Estando en una casa pasiva, donde la envolvente es hermética, vamos a necesitar renovar el aire por aire de una mejor calidad. Para ello vamos a necesitar un sistema de ventilación mecánica controlada, como este de la marca Tessan, que lo que va a hacer es, poniendo el ejemplo, estando en invierno, si al exterior estamos a cero grados, vamos a meter aire fresco, pero vamos a estar sacando también aire del interior y vamos a hacer un intercambio de calor entre esas dos temperaturas. Es decir, el aire que va a entrar de cero grados va a agarrar temperatura y va a entrar a 16,4, mientras que el de 20 grados va a salir y le va a estar aportando esa temperatura a lo que vamos a expulsar. En el verano va a ocurrir algo similar, pero a la inversa. Es decir, en vez de estar calentando el aire que va a ingresar, lo vamos a estar reduciendo de temperatura para no tener que dar un salto térmico con el uso del aire acondicionado o la calefacción tan grande como lo haríamos si no tuviéramos este tipo de sistemas.